Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo video de Pokémon Luna. Vamos a bajar el volumen. Creo que teníamos... Sí, ya me acuerdo, ¿de acuerdo? Teníamos que ir por aquí. Sí, por aquí. En la isla esa del supermercado entramos ahí. Puta vieja. Teníamos que ir por aquí. Sí, teníamos que explorar esta zona. Sí, teníamos que derrotar a unos entrenadores también. A ver, creo que es el primer Pokémon que... Ah, no, era Pium Piumi. Pium Kumuku. Vale, la verdad es que me interesa. Ya que estamos aquí... Es eficaz, sabe... Por lo menos que... Ha usado moza, muy bien. Snorlax no se deja. Vamos a usar un lenguetazo. A lo mejor se paraliza. Solo tiene moza. Seguramente lo sabrá mucho más alto, al 21, por ahí. Estoy buscando... No sé qué me ha hecho. No sé. Seguimos con clemencia. A ver, el ataque. No, la persona. Velo sagrado. Ah, vale. Velo sagrado y moza. Si tuviera un dito... Hijo de puta. No, no, no. Ayuda, no, ayuda, no. Oh. Bien, 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 bien. A ver. ¿Puedo jugármela? No. Vamos ahí a lo seguro. Contraataque. Hijo de puta. No, 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 no. Una captura aquí en directo. Perdonad, pero... Dos. Y la tercera atrapada, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Ya está. Piu Kumuku atrapado. Madre mía, con el nombre. Entre Mimikiu y este. Ah, mira, el 22. No aprendan ningún ataque, por favor. Que si no, va a hacer mucho. Venga, fuera. A ver qué dice... Ah, número 200, joder. Bueno. En las playas se encuentran muchos ejemplares. La emigrosidad tan viajosa que nos envuelve es muy útil con molosión tras tomar el sol. No tiene ningún objeto, no tiene nada, vale. Vale, sigamos por aquí. Pero no puede ser, tío. No puede ser. Ah, ya me acuerdo. Era por aquí. Ah, mira. Aquí hay unas células. Aquí hay células cigares. Vale. Esto debería de ser un vídeo especial, pero ya que empecé a recoger una, las voy a recoger todas. Vale. Allí hay una entrenadora. Vamos hacia allí. Yo hablo directamente con ellas. Ah, y si me pregunto si habrá algún sitio en el que pueda estar tranquila con mis Pokémon. Perfecto, vale. Vamos a llevar cuatro minutos de vídeo. Madre mía, tampoco tiene tanto pecho. Hostia, la lomo mola. Como me mola la lomo mola. Como siempre. Paga extra con la ayuda de garra rápida. Madre mía. Malo. Tonto. Vamos a ver si se puede paralizar. Acuario. Hostia. Entonces. Hay que sacar a. A Dartrix. Pero del tirón. También tiene que entrenar un poco. Tiene que subir al 30. Porque si no va a quedar muy, muy, muy atrás. Acuayer supongo que era. Hay una diferencia de nueve niveles. Vale. Si ha sido Acuayer. ¿Dónde he puesto el móvil? Un segundo. Ya estoy. Ha sido un segundo de verdad. Que me había dejado el móvil en el cuarto baño. Y he tenido que ir a por ahí. A un Sibium. Ah, vale. Que no. Y. Debilidad. De acuerdo. Ningún problema. No ha sido ninguna molestia. En realidad. Gracias por darle a la emoción al día. Bueno. O a la noche. A ver. Si. Si. Todo lo que sea. Entrenar. Subir de nivel al equipo ahora mismo. Conseguir dinero. Etcétera. ¿Podrá este caballero luchamos? Si. Si. No me creo que. No haya más gente por aquí. Hostia. Ah, mira. Oh. Me encanta. No pica. Perfecto. Ah, vale. Hay un objeto aquí, ¿vale? Ah, bueno. Un MT. Estaba claro lo que era. Ha sido Onda Treno. De acuerdo. Y ahora vamos a operar con estas. Bienvenida a la mislita. Vale. Muy bien. Muchas gracias. La armadora marroneta desafía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, coño. Ah, mira. Un shelter. Está claro lo que se va a hacer, ¿no? Para extra. Primer turno. Cambiar ahora de Pokémon. Por. Por cuál. Ahí está hecho refugio. Podemos. Poner algún show. Ponemos. Poner. Vamos a sacar este que tiene golpe roca y supersónico. Vale. Me convence. Me transmite seguridad. Primero un supersónico. A ver si. Y usa protección. Dile que si no. Pero no pasa nada. Al siguiente turno le damos supersónico. Vale. Uh, ocho minutos. Pinga ya. Pero ¿cómo puede fallar, tío? Este. Ah, bien, 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 bien. El problema es que se ha subido a la defensa. Entonces, si se ataca a sí mismo. No, caramba, no, no. Caramba, no, no. No, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Y encima él es de dos a cinco veces. Bueno, madre mía, madre mía. No, no, no. Las cinco. Tiene que pegar las cinco, ¿no? Vale, me las puedo jugar con golpe roca, con picoteo. Vale, esto para bajar la defensa. No, con picoteo. Vamos. Vamos a ver si tiene alguna valla rica. Atácate a ti mismo, atácate. Uf, vale. Yo lo siento mucho, pero tengo que sacar a Dartrix. Aunque me haga... Aunque me haga Caramaron. Y encima es daño por cuatro porque soy volador. Pero me la juego, o sea, porque soy así de guay. ¿Vale? Y me sale mal. ¿Vale? Tres. Cuatro. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Joder, lo iba a saber y uso síntesis, tío. Sí, que se lo ha parado. Bueno, bien, bien, bien. Yo creo que va a subir de nivel, ¿vale? Saca a Corsola. No me hace falta. Bueno, Corsola sí. Bueno, pero... No... A ver. No me la quiero jugar, ¿vale? Seguramente... Tramba con Golpes Roca. También el Cangrejo. Pero... Preferiría que subiera el 29. Para que me vaya... ¿Cómo es posible que haya sido derrotado en mi propia islita? No sé qué dice. A ver qué me lo dirá. Qué penita me da. Dejaré que te quedes un ratito en mi pequeña isla. Bueno, pues... Parece que no hay nada más que hacer aquí. A ver. Es que creo que no hay ningún entrenador más, ¿no? Pues nada, pues nos vamos. De aquí que ya llevamos 12 minutos. Y bueno, pues... Este es el sitio bueno, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues... Hemos terminado la ruta... Esta ruta, ¿vale? La ruta 7. Ahora nos metemos un segundete. La ruta 7... La parte de la playa la hemos terminado, ¿de acuerdo? Hemos librado un combate contra todos. Los entrenadores hemos capturado un Mimikyu. Hemos podido subir de nivel a nuestro Dartrix. Un video bastante completo, corto, pero... El siguiente video supongo que ya será... Será... Contra... Contra el líder, el Capitán de Fuego. Que tengo a ese... A ese... Bueno, tengo al... Tengo al Trave... No, otra vez no. Tengo a... Tengo a... Tengo a este... Y... Sí... Porque tiene... Lanzarrocas... Y tumbarrocas, ¿vale? Y este con Burbuja y Rayo Burbuja, ¿de acuerdo? Como mucho... También tengo Supersónico... Y Golpe Roca para bajar la defensa. Lenguetazos para paralizar. Y... Ataca Arena... De Gunshot para bajar la precisión... Impresionar... Sin te esperar a recuperar vida... Y bueno... Vamos a dejarlo aquí... Para que el video no se abargue mucho. Ya sabéis, si os ha gustado el video le dais a Me Gusta... Suscribidse a mi canal si no lo estáis... Dejáis un comentario... Le dais... Añadís el video a favoritos... Compartir el video con vuestros amigos o amigos a través de las redes sociales... Facebook, Twitter... ¿Vale? WhatsApp, Line, Telegram... Lo ponéis en el muro de vuestros amigos... De vuestra amiga, familia... Lo que sea... Y a mí me persigue en Facebook, Twitter... Todo está en la descripción... Y nos vemos en el próximo video... Adiós, nos vemos...